¿Cómo se acuerda? En fin, un ejemplo de jóvenes entrerrianos emprendedores. Bueno, la nota que viene ahora también es sobre jóvenes entrerrianos emprendedores. Así que vamos a presentarles a Emanuel Felay, es uno de los integrantes de Entrenuts. Para quienes no ubican, en mi casa solemos consumir, así que yo no tenía ni idea de dónde era el producto. Es más, estaba convencido que era de Buenos Aires, ya me va a retar el entrevistado. Pero bueno, son unas pastas de maní riquísimas, con distintas variantes. También tienen algo de dulce leche, me parece. Bueno, Emanuel, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Valdo, buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, me escuchan bien ahí. Te escuchamos perfecto, perfecto. A ver, Emanuel, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 26. 26 años. ¿Tus socios? Joaquín tiene 25 y Gaby 27. Ok. Los tres pusieron en marcha esta empresa. A ver, presten atención a lo que va a venir ahora. Yo les hago una pregunta a ustedes dos, a Guille y a Belén, que están acá en la mesa. Recuerden un día donde sentimos que todo, todo temblaba en nuestro piso, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida. Un momento así tenso, tenso, una fecha de los últimos años. Por ejemplo, en el 2020. Bueno, sí, en marzo. Claro. Marzo, ¿qué día? El 19 y 20. 19 y 20. Bueno, ¿es cierto que la partida de nacimiento de la empresa, por decirlo así, lo de partida de nacimiento, se ubica justo el 20 de marzo, Emanuel? ¿Es verdad? ¿Del 2020? Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que fue uno de, bueno, fue nuestro primer día de empresa. Un grato recuerdo como para hacer el puntapié inicial. Sí. Nosotros más o menos a las 12 de la mañana, del mediodía, perdón, hicimos el primer franquito de pasta maní y a las 3 de la tarde Alberto salió en cadena nacional y que se cerraba los primeros y famosos 15 días. Ajá. Que obviamente fue, bueno, un poquito con el día y el lunes, sabemos que no fueron solo 15 días. Claro, claro, claro. Tremendo, tremendo. A mí me encanta el ejemplo que nos dan porque yo siempre le digo a mis hijos, algunos de ellos nacieron en el medio de las peores crisis, viste, que siempre vamos de crisis en crisis y no es cierto que en medio de esas crisis no pasan cosas y a veces son cosas positivas. Nacen personas y en este caso nacen empresas, ¿no? A ver, ¿y cómo fue el nacimiento? O sea, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo surgió la idea de hacer pasta de maní? ¿De dónde sacaron el maní? Porque, por otro lado, no somos una zona productora de maní. ¿Cómo nace esto? A ver. No, no, totalmente. O sea, las crisis siempre presentan oportunidad y, bueno, nosotros caímos justo en el momento adecuado y creo que en el lugar adecuado. Respecto a cómo arrancamos, Gaby era un gran consumidor de pasta de maní. Nosotros estudiábamos los tres en Rosario y, bueno, como era un producto poco conocido en ese momento, era un producto que llegaba a las grandes ciudades, a Rosario, a Buenos Aires, a Córdoba y por ahí al interior, acá donde somos nosotros, a Buenos Aires también, costaba un poco más conseguir el producto. Entonces, bueno, él cada vez que venía para acá quería comprarlo y no lo conseguía. Entonces, bueno, a modo de broma le decía a la compañera del banco de la facultad que cuando se reciba iba a tener una fábrica de pasta de maní y, bueno, la compañera un día le pasó una tesis de una facultad de Colombia sobre pasta de maní y le dijo, toma vos que jodías tanto, fijate si podés verla, analizarla y capaz podés armar algo. Y, bueno, sí, en una charla informal de baño surgió la idea y, bueno, más a medida que fue pasando el tiempo lo que fuimos trabajando y desarrollando un poco más. Por lo que uno ve, ustedes tienen una muy linda página, aprovecho para contarle a la gente, no me acuerdo si es entre nuts, debe ser entre nuts.com.ar. Tienen allí subido un video que de algún modo cuenta la historia y uno ve allí una tecnología puesta a disposición, cintas transportadoras por donde van pasando todos los envases debidamente esterilizados, la pasta de maní que va ingresando a ellos, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso debe ser a medida que ustedes pudieron incorporar tecnología. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Con qué contaban para fabricar? Y si podés darnos una idea de lo que fue el crecimiento entre 2020 y 2023 en cuanto a la capacidad de producción de pasta de maní en un lapso, no sé, en un día, suponete, o en una hora, ¿cuánto producían al principio o cuánto producen hoy? Sí, 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 la verdad que hoy hemos llegado a un nivel de automatización bastante grande, pero bueno, en nuestros comienzos arrancamos con la mitad de una máquina, decimos nosotros, porque con la plaza que teníamos, que obtuvimos a través del crédito, pudimos pagar la mitad y la otra mitad nos endeudamos con pagaré y dólares a pagar consecutivamente en los próximos meses y con una manga pastelera. Con eso arrancamos, hacíamos 20, 30 frasquitos por día. ¿20 o 30 por día? Ajá. Por día, exacto. Sí, sí, los vendíamos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que en ese momento eran los medios de comunicación y las herramientas que había para comunicarse, porque en la calle prácticamente no había nadie. Entonces, bueno, después, al tener el permiso como personal esencial, podíamos salir a repartir, entonces con guante, máscara y barbijo lo entregábamos casa por casa. Ajá. Y después, bueno, nos fuimos desarrollando, tuvimos un crecimiento bastante grande. En los tres meses siguientes ya nosotros teníamos planificado vender mil frasquitos aproximadamente y estábamos vendiendo cerca de 15 mil frasquitos, teníamos ocho empleados, porque estábamos en más de 10 provincias y, bueno, fue un crecimiento bastante grande. Ajá. Para 2021 nos mudamos a nuestra segunda planta. Nosotros en la primera planta arrancamos en 200 metros cuadrados, de los cuales teníamos una pequeña oficina, 50 metros de sala de producción y un pequeño depósito. Después nos pasamos a una de 500 metros cuadrados, que es en la que estamos actualmente. Ahí, bueno, ahí pudimos instalar una máquina, una línea semiautomática que teníamos, que habíamos adquirido, porque nosotros tuvimos la premisa desde el día uno, desde todo peso que entraba a la empresa, todo peso que se reinvertía. Entonces, bueno, a medida que podíamos, íbamos a través de créditos, endeudamiento y demás, íbamos comprando máquinas y automatizando y sofisticando, por así decirlo, un poco más la producción. Y, bueno, hoy estamos acá en esta planta. Como se ve en el video, tenemos dos líneas automáticas de producción. Tenemos capacidad productiva aproximadamente para 3.000 frascos hora. Y, bueno, es más o menos eso. Y hoy estamos armando nuestra tercera planta, que es más o menos de 3.000, 3.500 metros cuadrados, la cual estamos desarrollando y armando toda para poder crecer en materia de productividad y de exportación. ¿Siempre en Colón las plantas o se diversificaron también en los lugares? Pregunto. No, 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 siempre en Colón. Siempre en Colón. Sí, 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 es más. Ahora, además de la planta que tenemos actual, la vamos a hacer como planta secundaria. Vamos a traer otros procesos productivos, así que vamos a partir, si todo sale bien, a partir de mediados del año que viene vamos a contar con las dos plantas productivas. Emanuel, a ver, un detalle. Vos mencionaste un crédito. ¿Hubo algún apoyo crediticio de parte de entidades del Estado, que no me parece mal, que digamos que fomenten con líneas blandas, como se le llaman, o a veces con alguna tasa subsidiada, que fomenten el surgimiento de nuevas empresas, como en el caso de la de ustedes? Sí, sí, totalmente. Totalmente. A nivel municipal, provincial y nacional hemos recibido mucha ayuda, acompañamiento, ya sea en la materia de comercio exterior, como en la materia de crédito, como en la materia de gestión. Y la verdad que todas esas cosas nos dieron un impulso con una gran ayuda para poder ir reinvirtiendo todo eso y, por nuestro lado, como empresa, poder retribuirle esa ayuda a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, del impuesto, de exportar, que hoy... Hablarnos de la exportación. El Estado lo que más busca es que las empresas puedan exportar para la balanza comercial, para la falta de dólares de la que tanto sufrimos hoy. Entonces, bueno, a través de toda nuestra inversión poder ir mejorando nuestra capacidad exportadora y poder ir creciendo en ese objetivo. ¿Están exportando? Sí, estamos exportando a Estados Unidos, Uruguay, Chile y Brasil. Y, bueno, la planta nueva se está armando para poder certificar normas de calidad internacional que nos van a dar la posibilidad de abrir mercados en Europa y en Medio Oriente, que son los mercados, junto con Estados Unidos, los mercados más consumidores de este producto. Claro, claro. A ver, producto, dijiste, no es uno solo. Bueno, por lo que vi, varias etiquetas diferentes. En casa han pasado algunos de esos productos. ¿Podrías resumirnos cuáles son las distintas variantes que tienen de pasta de maní, seguro combinadas con otras cosas? Sí, hoy tenemos siete pastas, siete sabores de pasta de maní. Tenemos natural, crocante, que es como la natural con trocitos de maní. Tenemos stevia, que es la natural endulzada. Tenemos una de coco, que viene con esencia de coco natural y coco rallado. Tenemos una de cacao, que viene con cacao amargo y está endulzada con stevia. Una de mix de semillas, que trae un mix de nueve semillas. Y una ahumada. Ese es el último desarrollo que hicimos. Guau, guau. ¿El maní, de dónde lo consiguen? ¿De Córdoba? De Córdoba. De Córdoba. Sí, sí, sí. El 95% del maní que se produce en Argentina viene de Córdoba. Posibilidad de producirlo en Entre Ríos, no, ¿eh? No sé, pregunto. No, no, o sea, no. En el corto plazo no, pero estuvimos leyendo un poquito que hace 150 años, por ahí, hubo épocas que se plantó cerca de la zona de nosotros. Los suelos no son tan diferentes a los que hay en Córdoba, así que, bueno, quién sabe, capaz con un gran estudio previo, un análisis, algo se puede llegar a ser. Propiedades de la pasta de maní, digo, seguro lo deben tener bastante estudiado, entiendo que tiene buenas cualidades como alimento, ¿no? Para la salud de la gente. Sí, 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 es un gran producto. Hoy es una de las bases de la pirámide nutricional para el consumo de la gente. Es un producto que vino en reemplazo de los untables convencionales, del dulce de leche, de la mermelada, de los quesos crema, como una nueva opción saludable. Es muy bueno para el colesterol, aporta colesterol bueno. Es bueno para la hipertensión, tiene grasas saludables, es mucho más saciador, comiéndote capaz una tostada con pasta de maní, agregando, no sé, otro producto, una fruta arriba. Capaz con ese desayuno podés tirar hasta el mediodía y no te lleva a tener que hacer colaciones. Tiene distintas variantes el producto que lo hacen muy bueno como una fuente de energía y como un superalimento, como lo llamamos nosotros. Claro, claro. ¿A vos te parece que las mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, porque ustedes están creciendo, siguen creciendo, están más que nada en el mercado internacional que en el mercado interno? ¿O también el mercado interno tiene mucho por dar todavía en relación a este producto? No, no, yo creo que en ambos. ¿En ambos? Obviamente el mercado externo, sí, 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 el mercado externo tiene mucha posibilidad por la gran diferencia de consumo sobre el producto que hay. Como para darte un número medio rápido, en Estados Unidos, por ejemplo, consumen entre 5 y 6 kilos de pasta o mantequilla de maní per cápita, versus nosotros que consumimos 200, 250 gramos. Claro. Y también hay que comparar que ellos son 350 millones y nosotros somos 40. Claro. Entonces, bueno, la diferencia de consumo y así eso se replica en Europa, se replica en Medio Oriente, se replica en Asia. En Asia, el consumo es muchísimo más grande, pero a su vez el mercado interno está creciendo mucho, el producto se está dando mucho a conocer, mucha gente ya lo está incluyendo dentro de su consumo diario y las grandes cadenas de hipermercado ya tienen una góndola específica para estos productos, la gente ya lo está adoptando, así que, bueno, viene creciendo bastante. Dicho sea de paso, me parece que acá en Concordia están justamente en una gran superficie, me parece que están presentes en las góndolas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Emanuel, la verdad, un gusto charlar contigo, enterarnos de esta aventura maravillosa que han llevado adelante, justo, justo, ocurrírseles empezar el 20 de marzo del 2020. Y por lo que veo, eso no los desanimó, sino que tal vez exacerbó todavía más la capacidad creativa para encontrar los caminos. ¿Te imaginaste, se imaginaron, junto con los otros dos chicos con los que empezaron esto, semejante crecimiento en tres años? No, no, por ahí creo que cada uno cuando hace un proyecto, ya sea un proyecto de vida, estudio, emprendimiento o el que sea, siempre desea tener el mayor éxito posible y apuntar a lo más alto. Pero por ahí nosotros no nos imaginábamos en un tan corto tiempo estar acá, dando trabajo a casi 50 personas, tener la responsabilidad que tenemos hoy con nuestra edad tan corta y bueno, por ahí nos cuesta un poquito parar la pelota, sentarnos en la vereda del frente y ver lo que hemos hecho porque el día a día por ahí te demanda mucho trabajo y mucho tiempo. Bueno, dijiste que estaban estudiando en Rosario, ¿no? ¿Qué estudiaron? Contame, ¿qué estudiaste vos? ¿Qué estudiaron ellos? Gaby, Administración de Empresas, Joaquín, Comercio Internacional y yo, Licenciatura en Comercialización. Claro, claro. Bueno, una linda... Venimos los tres del palo económico. Una linda complementación, sin ninguna duda. Bueno, habrá que agradecerle eternamente a este amigo tuyo que le gustaba la pasta de maní y que no la conseguía. Por ahí vino la creatividad. Y esta otra amiga que le apareció con el proyecto. Sí, sí, totalmente. Fueron momentos justos y circunstancias, como decís vos, justas que se complementaron y bueno, por suerte hoy salió todo esto. Bueno, Emanuel, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos que nos hayas atendido. A nosotros nos resulta siempre un motivo, ¿cómo decirte? De apostar a tener más fe todavía en nuestras posibilidades como comunidades y hablar con quienes emprenden. En este caso, con ustedes. Así que bueno, por mucho más Entrenuts. Abrazo grande.